Autoridades del pueblo indígena Cancuamo exigen a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación efectiva y diligente para el esclarecimiento de los hechos, judicialización y sanción de los victimarios en el asesinato del indígena Rafael Mindiola en Atanques. Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, ordenó lo siguiente. El gobierno del Cesar ofrece hasta 20 millones de pesos por información certera que dé con la ubicación y captura de inmediato de los homicidas del indígena Cancuamo Rafael David Mindiola Daza, de 67 años. A través de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cesar, damos a conocer las líneas telefónicas, la línea 123 de la Policía Nacional, la línea 165 del GAULA Cesar, el numeral 767, los números telefónicos celulares 320-305-5618 de la Sijín, con el objeto que nos den información certera para dar con la captura de estas personas que ocasionaron la muerte, de esta persona trabajadora, campesino y agricultor y comerciante Rafael David Mindiola Daza. Además de este lamentable hecho, claman justicia y sigue la búsqueda de Bernabide Zapata y Kelly Villazón, desaparecidas el pasado 11 de junio en el corregimiento de Río Seco.